También hoy está pautada en el Senado la vista pública de la Comisión de Gobierno conjunta con la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema o la Reforma Electoral de Puerto Rico. Selimar Adamés Casaldú nos dice más en directo desde el Capitolio. Selimar. Bueno, este es el primer día de vista. Sí, aparentemente será el único de las comisiones de gobierno, tanto de Cámara como de Senado, sobre el proyecto de reforma electoral. Y se está haciendo una vista conjunta porque, como sabemos, estamos en un calendario muy apretado para el final de esta sesión legislativa. Y este proyecto reviste gran importancia porque va directo a los procesos democráticos, directo al proceso electoral. Y hay que recordar que el año próximo es año electoral. La intención, por lo menos del presidente del Senado, quien radicó esta medida, es que este proyecto quede aprobado en esta sesión para que pueda entrar en vigor para el próximo ciclo electoral. Ante las comisiones de Cámara y Senado, de gobierno, se encuentran deponiendo en este momento el presidente del Partido Popular Democrático y la comisionada electoral del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, quien se ha concentrado en atacar la vulnerabilidad de esta ley que se propone en términos de la posibilidad de fraude y de la inconstitucionalidad que consideran, representan estos cambios. ...que están sus facultades. Quien procura, por ejemplo, que las corporaciones públicas como energía eléctrica o como agricultor de alcantarillado no abusen en la facturación. El tercer vicepresidente, ahora le digo yo, si alguien, si alguien en la Comisión Estatal de Elecciones puede hoy decir que se gana cada centavo de su salario en lo que le produce en términos de dólares y centavos a la Comisión Estatal de Elecciones, es el tercer vicepresidente que corresponde según la ley al Partido Independentista, pero el tercer vicepresidente no me responde a mí. Yo no llamo al tercer vicepresidente a pedirle cuentas de nada. Ese tercer vicepresidente realiza una función institucional y le responde al juez Dávila, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y así lo podrá usted contatar cuando pueda interrogar al señor presidente. Y se refieren a los cambios que se proponen en la estructura administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones. Esta reforma electoral toca varios puntos, no solo la tecnología, porque se habla de incluso inscribir votantes por internet, de votar por internet, pero además cambios estructurales, cambios administrativos a nivel de los procesos internos en la Comisión Estatal de Elecciones. Como saben, han estado bajo fuego durante muchos años porque en medio de la crisis económica que vive el gobierno de Puerto Rico, esta institución, la Comisión Estatal de Elecciones, tiene un presupuesto importante y ocupa una gran parte del presupuesto del país para muchos en gastos que tal vez no son apremiantes durante los cuatro años que componen el cuatrenio. Permanecemos aquí porque la vista se ha tornado bastante acalorada en algunas ocasiones. Estamos recordando que las personas que están aquí no solo representan la institución legislativa, pero también instituciones políticas. Así que para ustedes tengo un reportaje en nuestra edición estelar esta tarde. Regreso contigo.